Los pechos fríos son unos puros, porque para Rollito nunca venís Nosotros fuimos al chiquero de caravana, y si no estaba la yuta ibas a morir Yo quiero ver a los pechos, que se vayan a la vez Y que tengan una banda como la de la Cade En la banda de guerreros, si en la banda de verdad En cualquier cachar que juegues siempre vas a ser loca Todos los pechos fríos son unos puros, porque para Rollito nunca venís Nosotros fuimos al chiquero de caravana, y si no estaba la yuta ibas a morir Yo quiero ver a los pechos, que se vayan a la vez Y que tengan una banda como la de la Cade En la banda de guerreros, si en la banda de verdad En cualquier cachar que juegues siempre vas a ser loca Chao Chao Chao